Todo el mundo está contento Que sabroso caballero, todo el mundo va a gozar Yo lo dije y a mi que, a mi que me importa Oye que rico está, sabroso para gozar Mira que bueno es, oye que rico está Mira que bueno es, oye que rico está Mira que bueno es, oye que rico está